Lamento todo lo que haya hecho mal y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática y que creo sinceramente que no merezco. Todo parece indicar que el Partido Popular planea un congreso de elección única en la que haya un único candidato a la presidencia del partido que sea elegido por aclamación, una atmósfera en la que la derecha española o la no izquierda española parece estar mucho más cómodo, una atmósfera en la que no tenga que haber votaciones internas ni pactos de pasillos porque haya un único gran líder elegido de manera unánime. Y es que en la historia del Partido Popular solo ha habido dos congresos en los que ha habido más de un candidato a la presidencia del partido y ambos han resultado algo traumáticos. Uno fue el ya mencionado de 1987, donde a pesar de los intentos se presentaron tanto don Antonio Hernández Mancha como don Miguel Herrero de Miñón y acabó como acabó la gestión del señor Hernández Mancha y el segundo, el de 2018, que inició la etapa que acaba ahora. Hay que recordar que el congreso del año 2018 se celebra cuando el Partido Popular acaba de ser desalojado del poder de un día para otro y está casi en shock y don Mariano Rajoy decide dimitir como líder, como presidente y hasta como diputado. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del gobierno de España. En ese momento aparecen tres posibles sucesores. La número dos en el gobierno, doña Soraya Sáez de Santa María, la número dos en el partido, doña Dolores de Cospedal y el presidente de Galicia, don Alberto Núñez Feijó. Pero el presidente gallego decidió entonces que quería quedarse en Galicia, por lo que todo parecía que iba a quedar entre una competición entre la señora Sáez de Santa María y la señora Cospedal. Pero entonces emergió don Pablo Casado, que aunque al inicio de su carrera había sido un símbolo de la juventud desacomplejada que defendía las raíces del Partido Popular frente al complejismo de los más veteranos, pero que en la última etapa había aceptado fichar por el rajoísmo como vicesecretario de comunicación. Además, hubo un cuarto candidato que fue el señor García Margallo, también ministro, y que anunció que se presentaba básicamente para impedir que ganara la que parecía favorita, la señora Sáez de Santa María, que según el señor García Margallo, era la responsable de que el gobierno Rajoy hubiera acabado tan mal. O Soraya se queda con el grupo parlamentario o carece de poder. Y claro, cuando has tenido más poder que yo he conocido en la historia de España desde Godoy, a de repente encontrarte sin nada... ¿Quiere diputada? ¿Va a ser portavoz parlamentaria? ¿Cree usted que va a ser portavoz parlamentaria? Yo haré todo lo posible para que eso no ocurra. Hemos tenido planteamientos estratégicos distintos y sería absurdo que yo creyese que me parece la mejor candidata. Mire, usted hay una regla de oro. Hacer las mismas cosas con las mismas personas pensando que van a producir resultados diferentes no me parece una propuesta sensata. Respeto enormemente su capacidad de trabajo, pero no coincidimos en nuestra visión de España, en nuestra idea de España. El proceso elegido para elegir el líder fue un tanto original porque se decidió una elección en dos vueltas, algo que ni siquiera había pasado en el PSOE. Es decir, habría una primera vuelta en la que votarían todos los militantes del Partido Popular y una segunda vuelta en la que votarían los delegados, los compromisarios del Congreso, los representantes por tanto de cada federación, en la que solo votarían de los dos más votados en la primera vuelta. Yo no he estado en el aparato del partido. Quizás pueden contestarlo algún otro candidato que sí que, tanto Dolores como Pablo, que sí que estaban allí. Yo no le puedo decir esas cifras porque no las tengo. De hecho, Soraya, que le preguntáramos a usted... ¿A mí? A usted. ¿Y por qué a mí? Soraya, se llevan el Comité Ejecutivo toda la vida. Soraya lleva en el aparato del partido desde el año 2004. Ninguna provincia ha bajado sus censos porque si no las bajan todos a la vez pierden compromisarios. No hubo ningún debate, aunque desde el principio parecía que la señora Estrada de Santa María, apoyada por don Javier Arenas, era la que tenía más posibilidades de ganar. Un candidato al que ellos le hagan el programa o Javier Arenas, que es el de hacer la lista, pues mire, no. Yo lo que digo es que la regeneración sea Javier Arenas, que es quien ha apoyado fundamentalmente a Soraya, ¿no? María Andaluza ha sido definitiva. La renovación del Partido Popular va a ser total o Javier Arenas seguirá teniendo un cargo orgánico. La sorpresa es que quien quedó en segundo lugar no fue Doña Dolores de Cospedal, sino don Pablo Casado, el candidato que levantaba la bandera de ser el líder desacomplejado y que para los medios de comunicación progresistas representaba al candidato más extremista. Soraya, se de Santa María y Pablo Casado se van a disputar la presidencia del Partido Popular en segunda vuelta en el Congreso que el partido va a celebrar los próximos 20 y 21 de julio. Así, celebraban sus respectivos equipos la victoria en las primarias. ¡Presidente! ¡Presidente! Saida de Santa María se ha impuesto en la primera vuelta con casi el 37% de los votos, unos 1.500 apoyos más que Pablo Casado. La exvicepresidenta le ha ofrecido integrarse en una lista de unidad, aunque él, de momento, opta por llegar hasta el final. Nuestros militantes quieren y merecen un esfuerzo de integración y de unidad. Y yo lo que quiero es que Pablo Casado y yo misma se lo ofrezcamos juntos a los afiliados. Tenemos que ir a una segunda vuelta que es absolutamente democrática y que nadie ha puesto en duda, hasta en el día de ayer, cuando ha habido un resultado con una diferencia de apenas un 2% de votos y que encima hay una representación muy importante de los compromisarios que han quedado fuera de este corte. En ese momento, la campaña de la señora Saida de Santa María se basó en una única cosa, en tratar de convencer y presionar todo lo posible al señor Casado para que retirara su candidatura y no hubiera votación en el Congreso y fuera un Congreso por aclamación. No es admisible que haya presiones a cargos públicos y a cargos orgánicos para votar a una u otra candidatura. Constancia documental ni del tribunal examinador ni del acta con las 18 convalidaciones del total de 22 asignaturas de su máster. Pablo Casado dice que buscan debilitar su imagen. Siempre soy muy transparente, ya he contestado en redes sociales y en el Congreso dos veces a algo que se está sacando para perjudicar y yo ya puedo decir que no lo van a hacer, porque nadie es tan transparente como yo, nadie ha dado explicaciones como yo y desde luego las casualidades en la vida no existen. Yo creo que hay que hacer una reflexión de si queremos mirar al futuro del Partido Popular y por tanto al futuro de España o si empezamos a poner palos en la rueda y empezamos a jugar sucio. A pesar de todas las presiones para que el señor Casado se retirara, este se negó. Tampoco en la segunda vuelta hubo debate. Básicamente porque la señora Saida de Santa María no quiso, el señor Casado sí quería. Su argumento para no querer debate es que decía la señora Saida de Santa María que con un debate ella lo tendría demasiado fácil para ganar al señor Casado y ella no quería retos fáciles y además insistían que quería que hubiera una candidatura de consenso, es decir, ella como candidata y que su rival se retirara. He hecho una campaña muy respetuosa. Soy yo el que he recibido durante el anterior tramo todo tipo de presiones. Sé que soy el que está recibiendo las presiones para aceptar una integración que sinceramente va contra las normas y va contra el sentir mayoritario de los que han votado sabiendo que había una segunda vuelta. ¿Están presionando? Bueno, es evidente que... Yo creo que España necesita y merece que una mujer sea presidenta del gobierno, que tengamos por fin en España una mujer presidenta del gobierno y yo creo que España seguiría la senda de otros países que han tenido y que tienen mujeres presidentas, que son países con un liderazgo muy fuerte, con un liderazgo muy consolidado y nos colocaría de nuevo en la vanguardia de la defensa de la igualdad y de la ruptura del techo de cristal y de la lucha contra la brecha salarial. Eso de jugar a dividir entre señoras para ver si yo encuentro hueco es algo que yo no me gusta. Yo creo que las señoras en este debate nos hemos comportado con una educación ejemplar bastante más que algunos señores. ¿Está usted jugando a dividir entre señoras? Yo nunca hablo de género. Es que yo creo que en este país nos estemos equivocando a la hora de hablar de señoras y de señores y de que tiene que haber una candidata a la presidencia del gobierno y que ya es hora de que haya una presidenta del gobierno. Yo no creo en las cuotas ni creo en la diferenciación por género. Yo creo que por supuesto que tiene que haber una presidenta del gobierno cuando lo decían los españoles, pero no por su género, sino porque será estupenda como ha habido presidentas de comunidades autónomas, como ha habido vicepresidentas, como ha habido presidentas del Congreso y del Senado. El 63% de los militantes del partido quieren una mujer al frente del partido y del gobierno. El Partido Popular necesita un debate ideológico y sobre todo necesita plantear un proyecto de futuro para España. Mire, a mí personalmente debatir con el señor Casado me vendría muy bien. A mí me vendría muy bien contrastar preparación, experiencia, trayectoria, proyecto, pero yo no estoy aquí para pensar en mí. Si pensara en mí, pues diría inmediatamente. Un debate ya, pero yo tengo que pensar también como quiero presidir el Partido Popular en el Partido Popular y como quiero presidir España en España. Y la confrontación entre compañeros en el PP solo ayuda al Partido Socialista. La soberbia no hace ganar congresos, pero sí hace perder elecciones. Y yo precisamente lo que quiero es otro tipo de política. La política de la humildad, de la cercanía y también la política de dar la cara siempre. Seguramente lo que temía la señora Sáenz de Santa María es que si el señor Casado no se retiraba, probablemente los apoyos del señor Margallo y sobre todo de la señora Cospedal iban a pasar al señor Casado para que no ganara ella. Por eso, hasta el mismo día del Congreso, en su discurso ante todos los delegados, volvió a pedir al señor Casado que se retirara. Si hace 15 días el Partido Popular, en voz de sus afiliados, no me hubiera dado su respaldo mayoritario, os puedo asegurar que yo no estaría en esta tribuna. Puede que fuera verdad, pero hubiera tenido más credibilidad si hubiera hecho esa promesa antes de conocerse los resultados de la primera votación. Y no solo una vez ya sabía que ella era la más votada en la primera vuelta. Yo no estaría en esta tribuna si no fuera la más votada. Estaría en tu lista, Pablo, si me lo hubieras pedido. Pero el señor Casado no se retiró. Y como se había temido, sus delegados, más los delegados que apoyaban a la señora Cospedal, más los delegados que apoyaban al señor Margallo, se unieron y don Pablo Casado fue elegido nuevo presidente del Partido Popular. Y solo os pido esto, que a nadie le preguntéis a quién ha votado. Todos hemos votado al Partido Popular y todos habéis ganado. Aún así, doña Soraya Sade Santa María echó un último pulso, porque don Pablo Casado le ofreció a la señora Sade Santa María estar en la Ejecutiva junto a algunos de sus principales apoyos. Pero la señora Sade Santa María condicionó a apoyar a la Ejecutiva del señor Casado a que estuviera representada en el mismo porcentaje de votos que había obtenido. Es decir, dado que le había votado un 40% de delegados, que un 40% de cargos de esa nueva Ejecutiva le correspondían a ella y sus partidarios. Una opción que rechazó el señor Casado. Yo voy a seguir en política y no necesito ningún puesto. Yo lo que le he dicho a Soraya Sade Santa María, que me encantaría que estuviera en el Comité Ejecutivo, tal y como anunció además en el propio Congreso. Si esa gente también pudiera haberse representado digna y proporcionalmente en todos los órganos de dirección del partido. No se puede pasar de la lista más votada a la proporcionalidad en apenas dos días. Esto no es una cuestión de negociación de un pacto de investidura entre adversarios políticos. Esto es simplemente un acuerdo entre compañeros. Yo recibí una llamada de Javier Maroto que me dijo que la integración pasaba porque se incorporaban como secretarios de área en un tercer nivel del partido y a dos personas como Fátima Bañez y Ñigo de la Serna. Más que retecer es que como nosotros habíamos jugado a unas conversaciones en las que hubiera una incorporación de personas en diferentes niveles, en todos los niveles del partido, de la dirección del partido y en órganos del Partido Popular, para que se visualizara esa situación, pues nos pareció que era una propuesta que no era del todo razonable y por lo tanto yo les dije que no nos parecía en esa negociación que eso fuera así. Tras esta última derrota, la señora Sáenz de Santa María optó por dimitir y retirarse de la política. La Sáenz de Santa María deja la vida política. La exvicepresidenta del gobierno lo ha anunciado a través de un comunicado. No deja de ser curioso que quienes han acabado con don Pablo Casado no han sido los orallistas, sino precisamente los que eran sus aliados en aquel congreso. Doña Sabel Díaz Ayuso, doña Cayetana Álvaro de Toledo, el comité de dirección que él mismo escogió o el Grupo Libertad Digital. Un punto que parece importante recordar es que en las primarias del Partido Popular no votó ni la mitad de la militancia. De lo que parece interpretarse que la mayoría de militantes del Partido Popular el ejercicio de la democracia interna no les interesaba demasiado. Vuestra autorización para presentar mi candidatura a la presidencia del Partido Popular. Y no faltará quien, dado los precedentes de Franco, señor Fraga, señor Rajoy y ahora señor Núñez Feijó, pueda concluir que la derecha española tiene cierta predilección por los caudillos gallegos. No soy un político que va avanzando y creciendo sin haber tenido que tomar nunca una sola decisión.